Bueno, mirá, esta última semana estamos con algunos inconvenientes en las entregas, se están generando algunos tipos de cortes de los productos. ¿Eso desde cuándo? ¿Desde la semana pasada? Sí, aproximadamente dos semanas, más o menos. ¿Le explicaron algún motivo por el cual no está llegando con normalidad el combustible? Mirá, el motivo principal es la baja del río Paraná, en la zona de Barranquera, que es la terminal donde abastece toda la zona del norte. Las barcazas no están pudiendo llegar, entonces no se está pudiendo cumplir con la entrega normalizada de combustible. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Cuál suele ser la situación? No, se traduce en cortes, porque nosotros de Barranquera tenemos aproximadamente 6 horas en que un camión llegue de la planta hasta la estación de servicio. Y de esta manera, con estos cortes, con estas barcazas que nos están pudiendo entrar, pasa que tenemos que recibir camiones que son de Buenos Aires o de Santa Fe. Y eso implica que son aproximadamente un día, un día y medio, entre el camión viene de planta hasta la estación de servicio, y hace que se genere este tipo de situaciones que son falta de producto en los picos. ¿Cuál fue la situación de la semana pasada? ¿Cómo es la situación ahora? ¿Se quedaron sin producto en algún momento? Sí, sí, nos estamos quedando sin producto, sobre todo, y principalmente en las naftas que son más económicas, como la Super, es lo que el cliente primero busca, se agota eso y siguen cargando las Premium, pero no dan abasto las estaciones porque no estamos recibiendo normalmente el combustible. ¿Se notó algún cambio en cuanto al consumo del automovilista? Por ahí antes cargaba más Premium y ahora se volcó más a la Super. No, 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 en realidad la tendencia hace que el automovilista se está generando un cambio, las naftas Premium están teniendo un mayor impacto y mayor consumo que, te hablo proporcionalmente obviamente, siempre la nafta Super es la que más se vende, pero este último tiempo con los autos más modernos, se está generando un cambio que el cliente por ahí elige las naftas Premium. ¡Gracias! ¡Gracias!